Hoy vamos a estar probando dulces chilenos. Como ya vieron en el video, hoy vamos a estar probando dulces chilenos y vamos a calificar del 1 al 10 cuánto nos ha gustado o cuánto no nos ha gustado el dulce. Tenemos por acá un uruguayo y todos los venezolanos. ¿Qué vamos a hacer? El maracucho no cuenta, yo lo corto. El maracucho no cuenta. A ver, vamos a empezar. Sácalo, sácalo, lo que sea. Sácalo. Esto es muy obvio. Vamos a empezar con este. Eso te es cookies. 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 Me da mucha risa. Mejor no las decimos porque no me están muriendo. Vamos a ver. Ay, mamá. Mamarre, mamarre. No se lo coman todavía. Pero agarrenla. Agarrenlo. A ver, a ver. Ayuda, hay que probarlo. Hay que probarlo bien. Hay que olerlo. Esto es una galleta. No, no lo hagan porque no lo hagan. Con chipitas de chocolate. Vamos a ver. ¿Ya? Sí, está rica. 9. 9 y 9. ¿Por qué no 10? Porque las 10 son las de Venezuela. Igual son las 5. Cuidado con los comentarios. Claro. Sí. Pero son muy ricas. Están ricas. Están ricas. 10, 10, 10, de verdad. Yo le doy un 4 porque no llena. No, yo no llena. Pero es que hay empaques grandes. Yo le doy un 7. Está rico. No. ¿Ustedes? 5. 5. 9 también. Bueno, 3. Yo le doy 10. Muy artificial, muy artificial. Los rusos. Aprovecha. Es muy polvo, muy polvo. Este se llama... Ambrosito. 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 Son como gomitas. Son gomitas. Bueno, ya creo que me gustan. Eso yo creo que sí. Yo creo que ya me gustan. Saborosito. Bueno, huelen bien. Ah. Bueno, a mí no me gustan las gomitas. Huelen bien, huelen bien. Las gomitas. Ah, las gomitas. Ay. Vamos a probar a Aleigor porque no me gustan. ¿No te gustan las gomitas? Ay, qué aburrido. No. Es que están duras. Ay, qué tierno. Ya. Le quito la cabeza. Le quito la cabeza. Le quito la cabeza. Opa. Epa. Es una cosa tuya. No, 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 no. Le quito la cabeza. Le quito la cabeza. Está bueno. Miriam, no por allá. Me la agarren. ¿Quieres repetir? Están buenas. Yo le doy un 10. 10. 10. Son muy ricas. I don't like it. Son buenas. No, muy buenas. Muy buenas. Son baratas. Lo que pasa es que están buenas. Es lo mejor. Se sienten ricos, pero no me gustan las gomitas. La sensación. Ajá, lo mejor es que son económicas. No le gustan las gomitas. Así que lo recomendamos. 10. 10. A ver. Vamos por esto. Cuando ustedes tapan esto. El Super 8 es lo más tradicional. Esto es lo más popular que van a ver aquí en Chile. Es muy popular. Y particularmente, no sé para los uruguayos, pero para los venezolanos. Cuando vemos esto nos imaginamos un cococete. O una sushi. O una sushi. Una sushi. Que es parecido. Super 8, super 8. 3 por 500, 3 por 500. Super 8, 3 por 500. Un poco de chocolate. Pero pruébalo así. ¡Ay! Bueno, vale por los chiles. La maracucha oriental esta no fue con el chocolate. Yo ya voy dando días porque como mucho. Mira. A mí no... Ya yo lo he probado, pero... Ay, ya, yo le voy a pegar los dientes, lo siento. A mí me encanta. Está muy bueno. Si no te gusta el chocolate. Algún día llegas de aquí o de aquí. Super 10. Mmm. Super 10. Lo siento chile, no está rico. Es córdico. Es rico. Me quedo con mi cococete. Pero particularmente no me gusta el chocolate, entonces... A mí no se puede dar el piso. Pero del 1 del 10, ¿cuánto? 8. 8. No, yo le doy 2. ¿Por qué? Como grasoso, muy grasoso. Es muy grasoso, es verdad. Es muy grasoso. Ah... Alima, ¿cuánto le das tú? Es rico. 10. Alima es la que está grabando. Super 10. No, yo le doy un 2 porque es como grasoso. Sí. No me parece que me parece que está bueno. Es rico. Ya lo veré en los comentarios. Si fuéramos docente, fuera mucho mejor. 8. Bueno, pero es cuestión de gusto. Es cuestión de gusto. Entre gusto y sabores. Esta es otra que se parece a la... Oreo. A la Oreo, pero no es Oreo. Es la tritón. La tritón. Tritón o tritón. Tritón. Bueno, cuando yo trabajaba en un minimecia, me das un tritón. Un tritón yo me imaginaba algo del mar. No sé. Timón. Timón. Tritón. Los maracuchos son así. Los maracuchos son sus vainas. Igual un tritón es mitológico. No, no, no. Un tritón es... Vamos a probarlo. Pero es llamo. No existen los tritones. Ay, pero porque todo tiene que ser chocolate. Un mini Oreo. Pero reclamaselo a los chilenos que hacen por chocolate. Ay, un chocolate blanco. El chocolate causa la misma sensación que... Y no es la misma verdad. La Oreo es del imperio. El chocolate blanco. Pero... Oreo. Te amo Oreo. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gustaron. Cero. 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 Ninguno por favor. No está mal la tritón, pero es muy dulce. Súper dulce. Por lo menos esta tritón. Ahí está la tritón que es grande. No se siente mucho el sabor de chocolate. Esas son las mini, pero están las que son más grandecitas. Las del tamaño real de Oreo. Esas tienen un sabor más grande. Pero no es la misma. No, no es la misma. Incluso hasta las mini Oreo saben distinto que las Oreo. Normal es grande. Bueno, vamos a ver. La cosa que no sale. Vamos a probar esto. Tienen galletas. Pero sigamos. No. No. Leche asada. Leche asada. Publicamente. Leche asada. Que sigue, pero. En Maracay. En Venezuela. Venezuela. ¿Qué? Lo que pasa es que los Maracayos se arueñan de toda vez. Un flan. Un flan. Un flan como en Argentina. Bueno. Vamos a probar la leche asada. Por eso tenemos aquí las cucharas. Las cucharas. Falto una, pero ajá. Yo como con el dedo, mamá. Vamos a probar. Lo que pasa es que están enlatadas. Un flan. Un flan. Un flan. Un flan. Esto pareció un flan. Es como la Marquesa que nos comimos en estos días. Intento de Marquesa. Mirá. Para Raiza. Gracias, gracias. Para Raiza. Esto no es quesillo en ninguna parte de Venezuela. Eso es flan. Yo he probado quesillo. No me gusta, no me gusta. Es de yogur. Sabe mucho como maicina. A ver. Tiene como, se siente como la harina. Es un flan de... Esto es flan. Esto es flan. Esto es flan. Esto es flan. Ya va, pero escuchen. Está rico. Pero ahí mira. La foto es un quesillo. Es un flan. Es un flan. Es un leche asada. Abajo está el caramelo. Pero pruebenlo con el caramelo para ver. La siguiente ruta. No nos gusta, pero vamos a seguir probando. Pero si son lambucios, oyeron. Un 5. Yo le doy un 3. Pero nada como un flan hecho en casa. O sea, por supuesto. O el flan que también se coca. El uruguayo. El uruguayo. Está hablando. Que dijo Jonathan. Que dijo Jonathan. Que dijo Jonathan. Que no lo entiendo. Que el flan hecho en casa es mucho mejor. Ah, ya. Por supuesto. No se compara con el flan hecho en casa. No, pero es que no es flan. Es leche asada. Es que no sé si está la asada. Pero bueno. No le gustó, pero él se lo va a comer todo. Sí, eso sí. Tiene hambre. Cuanto hay hambre. Vamos a abrir. Bueno. Este ya está abierto. Qué pícara. Eso te lo comiste. Ah, a quien por ahí le gusta. Eso está abierto. Así que sí está rico. Yo lo probé temprano. ¡Esa! ¡Chinazo! Yo lo abrí. Ella probó la bola. ¡Chinazo! Ella probó la bola. Bueno, esto son unas bolitas de... No, no son unas bolitas. Son rolls. Son rolls. ¡Chinazo! Bueno, son unas circunferencias. Unas esferas. Son unas esferas. Esferas circulares. Es un pulgar maní cubierto de chocolate. Claro, esferas circular. ¿Cómo va a ser? Es maní con chocolate. Esferas circulares. Pero se llama Roll... No. A mí no me gusta Rolls. ¿Cómo se llama? Rolls. 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 No, a mí me encantaron. Yo la probé temprano. No me gusta. A mí que no me gusta el chocolate. Pero este de verdad... Estás alrededor. ¿Sabes qué me recuerda a esto? El ping pong. El ping pong. El ping pong. Pero no. Pero no le llega. Está bueno, está bueno. Son unas bolitas de chocolate. Pero adentro tienen como maní. Tienen maní. No, antes del chocolate tiene algo crocante. Almendra. No, almendra no es. No, tiene una capa crocante que no sé qué es. Pero yo le doy un tres. No me gusta mucho. Es galleta, chocolate y maní. Tres también. Diez porque a mí me gustaron. A mí sí diez. Está bueno. Un diez. Diez también. No. La negrita no le gusta. Ay, ya le gustó. Me la acomodaron la bolsa. Es que a ella todo lo que decía a vos le gusta. Moneta chinazo a la noche. ¡Ah! ¡Le gustan las bolas negras! ¡Chinazo! Por si acaso no veo un chino. A ver. Chinazo no quiere decir nada con los chinos. Vamos a probar otro de potente. ¿Qué es un chinazo? Un chinazo. Este se llama... Cuando hubiera sentido. Exacto. Ah, ya, ya. Chinazo. Chinazo. Vamos a probar este que se llama manjarete. Y es, dice... De manjar. Eh... Suave... Suave postre de manjar, que es dulce de leche o arequipe para nosotros. Arequipe. Con cobertura sabor a chocolate. Ay, pero ¿por qué? Vamos a ver. Tienes fea pinta, pero... El primer aspecto se ve feo. Se ve feo, sí. Me lo enseñalo. Miralo. Chocolate y dulce de leche. Eh, bueno. Next. Pero hay que probarlo. Siguiente, por favor. Siguiente. Hay que probarlo. Ella se ve feo, pero ella lo quiere probar. Vean cómo sabe. Pero pruébenlo. Me la sirve. ¿Está rico? No. Es que yo no soy fanático del manjar. Venle la cara, venle la cara. No. Fanático de chocolate, así. A ver, o sea... No. Fanático, eso sí. No sabe nada. No, a lo mejor es que como hemos comido otros... Mi alma, deja de comerte eso. No está mal, pero tampoco está bien. No, pasa, pasa. No, pasa nada. No lo tienen que probar. Dulce de leche con chocolate. Sí, pero el chocolate... No tiene nada del otro mundo. El chocolate es amargo. Es del amargo. Pero tiene un sabor definido, no se sabe. Exacto. ¿Será que está vencido? No. No, vencido no. Pero... I don't like it. No, no está vencido. Se venció el año pasado. Me gusta. Por lo menos para nosotros que dulce de leche también es fuerte en Uruguay. Cero. No tiene mucho gusto dulce de leche. No tiene mucho dulce de leche. O sea... Es como... No, esto tiene definido. No me gusta. A ella no le gusta, pero mira como se lo come. No, que quiero ver si en el fondo hay algo, pero no tiene nada. Que va a ver al fondo un oro. O sea, no... Un oreo. O sea... Oro no, porque ella es carba, no sé. No, no me gustó. La galleta, la galleta. Dale, el Evelyn. A ver. A ver. A ver. Mente la mano, mete la mano, mete la mano. No. Nada, nada. Igual todo se va a comer. Ah, sí, sacada ya. Pero hay faltan cosas. Pero... No. Por lo menos esto vamos a abrirlo. Estos nips yo los comí en Perú. Vamos a ver qué más conseguimos por acá. En Lima, sí. Yo también los comí en Perú. Yo también los comí en Lima. ¿En Lima? Bueno, ya viví un año y medio de Lima. Yo también viví un año en Lima. En esta. Vamos a ver qué tal. Pero, ¿cómo se llama? Nick. Y bueno, a mí me gustan las de chocolate. Yo fui fanático de esto allá en Lima. Yo me compraba esto y en los Coca-Cola. Chiquita. Todos los días en el trabajo. Waffers. No, nosotros hacíamos waffers. Sí, los waffers. Waffers. Son galletitas. Bueno, repartamos por aquí. Ay, digan de tu calita. Como sorpresiras. Eso, sorbetico. Un vulgar sorbetico. Pero lo sorbetico era... Otro nivel. Otro nivel. Ay, pero son ricas. Perdonenme. 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 Perdonenme, pero de verdad que nos recuerda... La fresa. Ciertas marcas que teníamos allá. Pero son ricas. Nueve. A mí me gustan. Yo le doy diez. A mí me encantan los links. Muy buenas. Las de limón son excelentes. Diez. 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 Está re bueno. Y antes de que empiecen a decir quiénes son ustedes para calificar... Somos nosotros. Punto. Por tu culpa me va a moriar. Imagínate. Yo creo que sí. Está bueno esto. Está muy bueno. Yo creo que sí. Ya, pero ahí es un... Ya. Ahora vamos para. Para ver, para ver. Para que no me hagan. Están muy buenas. Y yo creo que tenemos hambre. Vamos a probar este aquí. Enséñalo. Gretel. Gretel. Son como... Son como tortitas. No es Gretel. Es frutilla. Gretel. Yogurt frutilla. Ahí como dice ahí. Ahora sí. Gretel. Lo que me gusta aquí de Chile también es que ponen estas informaciones en todos los embalajes. En todos los... Todo lo que sea... Si son altos en oliva. Alto en calorías. Alto en azúcar. Alto en sodio. Hay lugares en los que no ponen. Alto en precio. Nuestro colesterol. Si. Va a subir. Esta noche. No veo. Paso para la boca. ¿Será? Paso para la boca. Son así. No, paso esto mejor. Ya, pero ya. Tocamos a nosotros. Ya, Ramón. A mí el yogurt. Las galletas de yogurt no me gustan mucho. Pero estas no las he probado. No me gustan. No me gustan. No me gustan. No me gustan. O es yogurt o es galletas. O sea. O sea, no sabe la galleta típica que nos gustamos por un lado. El sabor al yogurt es muy artificial. Es cierto. Eso es lo que pasa. Sabor de fantasía. ¿Si? ¿Puedo? No, no me gustan. Paso. Me gustan. Igual si sobra. ¿Por qué? A él le gustaron. Porque bueno. A ver. Carta tu uno. Ay, esta que se ve picada. Yo soy de las gomitas así. Estas se llaman. Eucaliptus. Gomitas de eucalipto. Marshmallow. ¿Cómo se llaman Jonathan? ¿Cómo? Eucaliptus. Gomitas de eucalipto. ¿Cómo? Eucaliptus. Es que como tú dices eucalipto. Eucalipto. Gomitas, gomitas eucalipto. De Merello. ¿De qué? Merello. Merello. Son gomitas. Son gomitas. Las gomitas que vienen en un país que son azucaradas. Tienen una gomita así chiquitita. Ya leen. Estas gomitas. No todos tenemos que probar. Ahí prueban. Igual la animo. Eucalipto. 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 Oh. Muy malo. Ok. El que esté enfermo de gripe o garganta puede comer, está seguro. Sí. Por eso es bueno. Y aparte queda como de sabor fuerte a la oga. No. ¡Pruébalo! Tiene que probar. Que lo pruebe porque sabe a puramente. A mentol. O sea, no es maluco, pero... A menta no, eucalipto. Puro eucalipto. Como vencedor de vaporu. Ajá. Como vaporu. No, no me gustó ser. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, a lo mejor si tengo gripe. Muy fuerte. Ustedes, ustedes. ¿Con gripe? Sí, mami abre. No. Ay. Perdón. Qué cochinada, mami. Jajaja. Bueno, eso... Ok. ¿Qué es? ¿Cómo se llama ese? Minicosta Mantequilla. Muéstrala. Creo que son como galletas. Minicosta. Los que no están en el video no pueden opinar. Ay, qué cruel. Pues nada, porque es muy importante de opinión. Sí. Con fuerza. Me quedó la boca así como... Ay, 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 ay. Mentolada. Mentolada. Si tienen mal aliento. Si tienen mal aliento y van para una salida. Cómprate unas gomitas. Cómprate unas gomitas de eucalipto. Ajá. De olor huele bien. De olor huele bien. Huele mal a comer la comida. Qué tan bueno. Pero está galleta. No da igual. Son galletas. Huele rico. Huele a mantequillas que digo. Son ricas. Son buenas. Ah, sí. Son buenas. No están buenas. Yo le doy 10. No, no. 8. Las típicas adictivas. No, 10. Porque, no sé, no me gusta. ¿No? Yo creo que cumplen sus propios. Son dulces pero tienen como el salado de la mantequilla, pero está muy rica. Muy rica. Muy rica. Está rico. Muy rica. Muy rica. Sigue, Hugo. Eh... Los pirulines. Aquí dicen waffer, pero en realidad aquí le dicen cuchufli. Cuchufli. Y en Venezuela le decimos pirulín. Pero nada que ver. Totalmente distinto. Pero el pirulín, eso es algo de otro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es rico. Yo no sé, porque yo no sé en qué mundo tanto viven. ¿Quién está por pirulín? Eso estaba abierto. Eso estaba abierto. Ah, yo lo abrí. Yo creo que la que está grabando el video, ya lo había abierto. No, no, no. Ella la culpa abierta. No, 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 no. La que está grabando el video, abrió el fraco. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sucu, sucu. Bueno. Sucu, sucu. El barquillo. Cuchufli. El cuchufli. Cuchufli. Marquillo. Tan rico. Relleno de chocolate. Sí es rico, pero cuando tú lo ves, piensas que va... Bueno, al menos yo. Pienso que va a tener otro sabor. Ajá. Y cuando ya lo comes, no es lo que pensas. Para un helado, esto está re genial. Exactamente. De verdad que es un buen sabor. Es de ahí, muy bueno. Es de ahí, muy bueno. No, yo le doy un 5. Una maritada o algo así. Sí, tal vez 6, 7, 7, 7. Un 5. Yo le doy 10. Yo le doy 10. Escucho. No quiere. A mí me gusta. Yo voy aprovechando. Es que jugo todo lo que sea sucu, sucu. Me gusta. Nada que ver con eso. Todo lo que sea pirulín, al le gusta. Ok, así sí. Bien, seguimos. ¿Qué queda? ¿Todavía quiere? Mirá. Morocha. ¿Cómo tú la pronunciarías? Morocha. 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 ¿Qué es esa morocha? Morocha. Es morocha, pero le dice morocha. Con galletas, me imagino, de chocolate, no sé. Esa morocha me gusta. Es muy buena. Ah, ya. Toma. Si fueran morocha, sí, estarían buenos. Ah, sí. Esto aquí ya hemos probado ya. Él lo ha probado. Son como unas pastillas de chocolate de galleta, pero son como recubiertas de chocolate. Esto es buenísimo. Sí, son ricos. 10. Me gusta. Menos mal que a ella no le gusta el chocolate. Esto no es galleta. Es solo chocolate. No. No, galleta. Mira, ve. Ah. Galleta. No. Toma. Yo le doy un 5. Es como muy dulce. Bueno, sí. Y estas son las famosas frac. Va a ser la frac. Que son adictivas. Me encantan. Yo para mí estas son las mejores que hay aquí en Chile. Pero eso es de chocolate, pero a mí me gusta la de... ¿Cuántos sabores? No, esta es... Frac de chocolate, pero a mí me gusta la bolsita azul, que es de chocolate la galleta. No, no, no la cambiamos. Ah, ya. Esa es muy buena. Pero esta es muy buena. Ya de una vez digo 10 y no se comió. Son muy... De verdad que son unas... Pero la de la galleta de chocolate es re genial. En Chile. Son riquitas. Y son así. Son ricas, pero las de chocolate son ricas. Pero por qué es puro chocolate? Para engordar. Es que has escrito de chocolate. Pal bajón. No, no todo, mira. Es el de chocolate. No lo puedes rellenar con otra cosa. Manjar. Bueno, de estas frac vienen. De limón, de naranja, de cappuccino, de café. De menta. De menta. Vienen de todas. Lo que pasa es justamente es que en esos mercados compro puro chocolate. Porque a mí me gusta el chocolate. Se descubrió, vieron, que fue allá. Son ricas. Y estas son las que a vos te gustan, only más. Estas son ricas, son ricas. Pero estas a mí no me gustan. Estas son las que tú comes y sentís de gusto. Porque hay unas que tú compras. Que son un poquito más famosas también. Y tú compras y no sentís de gusto hasta que terminé ese paquete. Esta. Esta tú comes seguido. Ya no queda nada, pero. Aquí hay más dulces en realidad. Mucho más. Sí, creo que estos son. En conclusión. Sí. Deliberemos. Ajá. 50 y 50. Sí, un 50 y 50. Yo como todo igual. Así que. No. De verdad que hay dulces muy ricos. Hay unas que son muy ricas. Otras que no. Quizás creo que para todos gustos hay. Ajá. Para todos gustos. Para mí esas son las peores. Lo bueno que he visto aquí en Santiago, aquí en Chile. Para producción. La producción. Me encanta. Ajá. Ajá. Lo bueno que he visto aquí en Chile es que la mayoría de los productos para la gente que no puede comer azúcar. Ajá. Bueno y me imagino que en el resto de América también. Sin azúcar. Son más caras. Sí, son para diabéticos. Por lo menos. Me imagino que en algún momento habrá un frac para diabéticos. Porque esto es altísimo en azúcar. Todos en producción. Pero he visto. Mira que buena. Son mejores. Son ricas. Yo las he probado. Excelente. Y eso lo bueno de acá. Pero igual dicen. Alta en calorías. Pero por lo menos son sin gluten para las personas que no puedan comer harinas. Exacto. Eso lo bueno de acá. Que todos los productos. Pero vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Vienen seleccionados. Están muy buenos. Claro. Son rellenos de chocolate. Cali. Están muy buenos. Son de chocolate. Si uno ponla por el mercado por ejemplo. Encontra mucho de esto. Sin gluten o de avena. Ya no. Pero porque de verdad. Hay como mucha. Mucha. Excelente. Son ricas. De verdad que sí. Y son buenas. Cierto. Son muy ricas. Y te quitan ese apetito de querer dulce y dulce y dulce. Entonces es más. Deberían de recomendarnos dulces. Díganos. En los comentarios. Es rica porque se deshacen en la boca. Eso. Pero entonces que nos digan. Dulce. Y nada. Dulce para los que no les gusta chocolate. Sí. Por favor. Dulce para el que no quiera coger un relleno de chocolate. Y dulce. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Y para que como de todo. Pero este es como de harina. No de galleros. Si no. Más que todo harinita. Como una polvorosa esa. Como una polvorosa. Es que porque no tienen gluten. No tienen gluten. Eso. O sea. Son pasables. No son ricas. A mi de verdad. Y aunque dicen. Alto en calorías. Como un cafecito con leche. No. Se deshacen. Se deshacen. Y de su momento de. Publicidad. Comenten aquí abajo. La chuche. Para nosotros este chuche. Chuchería. Chuchería. La chuchería. Que no han visto aquí. Y que ustedes conocen. Y que han probado. Y para que nos recomienden. Y probar. Todas esas. Todos esos dulces. Que nos faltó probar. Comienden. Recomienden. Algo rico. Comidas. Bebidas. E incluso. Que podamos probar. Así que. Gracias por quedarse hasta el final. Por ver el video completo. Y si les gustó nuestra compañía. Con Andreina. Dejen en los comentarios. Y volvemos a aparecer. Y nos volvemos a reunir. Con que otro tema. Y nos vamos. Si no. Si no les gustó. Chao. 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 Con placer. Comenten. Denle like. Y compartan. Para que el contenido. Les está llegando. A todos. Nos vemos. Un próximo video. Adiós.